¡Suscríbete al canal! Nuestro país está formado por un sinfín de personas, lenguas y tradiciones que enriquecen nuestra cultura y nos hacen sentir orgullosos de ser parte de ella. Pero antes de empezar, ¿ya se lavaron las manos? No se olviden que nuestro amigo Jolisto nos enseñará la forma correcta de hacerlo. ¡Vamos corriendo! Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Vamos a hablar sobre la riqueza cultural que existe en nuestro país y cómo cada uno de nosotros somos importantes para nuestra sociedad. Observa los videos y siéntete orgulloso de la riqueza cultural de tu país. Al final, te haremos preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Por qué es importante que en México vivan personas de diferentes culturas? Ahora, observa el siguiente video que habla sobre los tepehuanos. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿En qué se parece la vida de Nicolás a la tuya? Revisa tu libro de geografía. En la página 107, habla sobre la cultura en México. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx ¿Qué les pareció? Todos somos importantes. La verdad, yo sigo muy sorprendida de la riqueza y diversidad cultural de la gente de México. Y como cada una de las personas de esta nación, representan una pieza importantísima de lo que hace grande a nuestro país. Esto fue todo por hoy, pero no se olviden que tenemos una cita próximamente aquí en Aprende en Casa. Hola, mi nombre es Iván Cruz. Soy asesor externo especializado en Fagot en la UNEM Michoacán. Soy egresado de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llevo 11 años tocando el Fagot y tengo 4 años como docente. El Fagot es un instrumento que pertenece a la familia de los vientos madera dentro de una orquesta. Es un instrumento armable que consiste en 5 piezas. Culata, tubo bajo, tubo tenor, campana y tudela. Además, como asesor externo al instrumento está la caña. Ella es la que produce la vibración que hace sonar el Fagot con su peculiar sonido. La caña está formada por dos balas de carrizo sobrepuestas entre sí. Por eso se le conoce también como doble lengüeta. La caña es muy importante para tocar el Fagot, porque ella es la que define el tipo de sonido que va a salir del Fagot. Es muy común que cada Fagotista construya sus propias cañas. Esto además le da al músico la oportunidad de conectarse con el instrumento de una manera más profunda, ya que le permite elegir qué tipo de sonido quiere proyectar a la hora de tocar. Una característica del Fagot es que es un instrumento con un registro muy amplio. Su timbre es muy peculiar, algo oscuro. Hay quienes lo llaman pastoso. Además, puede sonar muy dulce y suave, así como potente y adhesivo. Es gracias a ese timbre que varias piezas utilizan el sonido del Fagot para representar magia e historias de fantasía. Sobre la historia del Fagot, es un instrumento que tiene su origen en el siglo XVII. Proviene de un instrumento antecesor llamado Dulcián, que era prácticamente el abuelo del instrumento que vemos aquí. El Dulcián era mucho más pequeño, con un mecanismo más sencillo. También se tocaba con doble caña. Después existió el Fagot barroco, luego el Fagot clásico, luego el Fagot romántico. Con toda esa evolución, en el siglo XIX alcanzó su forma actual con un talabro total de dos metros y medio. Además, su mecanismo de llaves se perfeccionó y ese sistema se conoce como sistema Heckel. Ahora, es más cómodo para las manos y se pueden tocar pasajes musicales a velocidades muy rápidas. El Fagot moderno puede tocar en un registro de tres octavas y media y se divide en grave, medio, agudo y sobreagudo. El Fagot tiene un papel muy importante en la orquesta, ya que gracias a su amplio registro es considerado el bajo de los instrumentos de viento madera. Muchos compositores escriben obras en donde el Fagot toca la misma voz que los chelos y los contrabajos, con la finalidad de reforzar la sección grave de toda la orquesta. El Fagot también se destaca en los pasajes solistas de una orquesta, en donde se puede apreciar su sonido dulce y rico en armónicos. Además, su timbre es compatible con el clarinete, el oboe y la flauta, compañeros de sección, con quienes comparte famosos pasajes orquestales. Desde el periodo barroco hasta la actualidad, varios compositores han escrito conciertos para Fagot Solista, en donde se explotan todas las cualidades del instrumento. A continuación, voy a tocar la pieza llamada El Aprendiz de Brujo del compositor Paul Ducas. Si te gustó el Fagot, te invito a formar parte de la orquesta de la Nueva Escuela Mexicana de Michoacán. En donde con gusto te enseñaremos a tocar este hermoso instrumento y tendrás la oportunidad de convivir con otros alumnos talentosos que ya están aprendiendo a tocar un instrumento musical. Eres bienvenido. Te esperamos.